¿Qué tal gente de Sin Parar? Nos hemos dirigido a la tercera cuadra de la avenida Colón Exactamente entre Mariate ¿Para qué? Para asistir a la gran inauguración de la peña Juan Cazón ¿De quién? De nuestro queridísimo Coco Prieto ¿Quieren saber qué nos van a presentar? Síganme, vamos a verlo Tras 30 años de trayectoria artística Coco Prieto, el cantante y dueño de la agrupación Juan Cazón Inauguró este fin de semana la peña que llevará el mismo nombre del grupo que dirige Paren las orejas Que Juan Cayo ahora tendrá una ventana más para exhibir la música que a tanta gente le gusta Música latinoamericana que tiene mucha acogida ahora en el Valle del Mantaro Por artistas de este género Felicitaciones Coco Gracias Supongo una alegría enorme este gran paso que das a inaugurar un local Bueno, yo, si estamos inaugurando locales gracias a que la gente nos ha pedido mucho tiempo para tener un lugar donde podamos demostrar nuestro talento, nuestra música Bueno, tenemos un lugar ahora Este local es apto para todos, va a haber danzas, va a haber música, absolutamente todo Los que quieran venir, las puertas están abiertas Poesía también Queremos invitar a los hermanos que se dedican a la poesía para que puedan venir aquí Con toda confianza y demostrar su trabajo Estamos con eso Tal vez permítanme aprovechar para hacer la invitación cordial para que nos puedan acompañar aquí en el local Cada viernes, cada sábado Y fechas especiales Y si tienes algún compromiso particular también con toda confianza Acompáñanos Estamos en el Girón Colón 394 Ahora que Coco está incursionando en esta nueva etapa de empresario ¿Cómo le irá a otras peñas? Tranquilos que siempre llueve para todos Los abrazos, las felicitaciones no paraban De un lado para otro, el reciente dueño de la peña era llevado para ser saludado El toque motivo lo dio la mamita de Jorge Quien no dudó coger el micro y dar palabras de agradecimiento a todo el público asistente Además de resaltar las cualidades que su hijo tenía desde pequeño Primeramente, pide a Dios y a la Virgen que dé mil bendiciones a Jorge Por tener esta cualidad muy grande Que él lo ha cultivado desde pequeño Al ritmo de la tunantada Coquito Prieto dio por inaugurada a su peña Huanca Song El público iba llegando y los mozos no paraban de atender Pero un momento, retroceda señor editor ¿Ese no es Coquito Junior? Sí, efectivamente Todos colaborando con este proyecto Para adelante familia Prieto Entre el público encontramos a los directores de la agrupación femenina andina Quienes ahorraron los mejores deseos para este nuevo local Además de hacer extensiva la invitación a todo el público en general Buenas noches ¿Qué pueden desearle a Coquito en esta nueva etapa de la inauguración de este local? ¿Qué tal amigos? De verdad nosotros estamos contentos Hemos venido desde Lima para esta inauguración Ha coincidido la fecha Y la verdad que es muy agradable escuchar Que esta va a ser la casa de la cultura, de la música Hace un momento hemos escuchado de donde van a poder exponer artesanos Eso nos alegra porque es una labor muy ardua que está haciendo Nuestra felicitación de corazón A nombre de mi grupo, yo soy músico también Del grupo femenino andina Nuestras felicitaciones y auguramos muchos éxitos A Coquito Prieto y Huanca Song Finalmente, una invitación a todo el público ¿Y qué puede decir de este local? Bueno, invitarlos a todos a que vengan a disfrutar de una buena música Que mejor lugar que en la incontrastable ciudad de Huancayo Y compartir entre todos éxitos a Coco, a todos los que apuestan por la música Bueno, nosotros desde Lima venimos con muchas ganas de ver más de Huancayo Y de la cultura latinoamericana Algo novedoso en las bebidas Huancas Song nos presenta los tragos que ofrece Ahora se viene lo bueno ¿Qué nos ofrece Huancas Song? Hay calientes, bebidas frías, cortas ¿Qué nos ofrece Huancas Song, Coco? Mira mi hermano, ahí tenemos el único caliente anticonceptivo de Huancayo Con finas hierbas aromáticas No, como se debe preparar un calientito El verdadero caliente Y lo mejor de todo es que no tiene trago adulterado Trago de primera Todo de primera Todo de primera Bueno, tenemos diferentes variedades de cerveza Dentro de poco ya se viene la cerveza artesanal También es espectacular Se viene un trago muy especial Que es el Huancas Song Un trago Huancas Song especial Y luego se viene la Huamla Fuerte y el Macho Huancas Son tragos especiales Porprendiendo con todo Porprendiendo con todo Sí, sí Como tiene que ser Como tiene que ser Aparte vemos corto, el whisky Whisky Lo que naturalmente se tiene es una barra Todo lo que ustedes quieran Y la mejor atención la van a tener ustedes Sí, por supuesto Los invitamos a cada uno de ustedes para que vayan a visitarnos Ya que les brindamos una muy buena atención Los mejores tragos Y que disfruten de la mejor música Muchas gracias Una atención de familia Bueno, eso fue mala Sin parada En este invierno ese calientito entra derechito Por Dios, señor director Al menos un vasito Y así terminamos nuestra visita a Huancas Song No sin antes deleitarnos con la interpretación de Soy Huancaino en la voz del nuevo empresario Coco Prieto ¡Los vecinos! ¡Suscríbete!